Muy buenas, en este vídeo les voy a dar 5 recomendaciones sobre la Thermomix y me refiero a si vosotros mismos se deciden a cambiar el frontal de la Thermomix o algún otro recambio como la base de conexiones, pues ya que la tenéis desmontada, mi recomendación es que aprovechéis ese momento y le deis un repasito en 5 puntos de la Thermomix. Ahora les explico cuáles son y ya os digo 5 recomendaciones, 5 consejos que ya que tenéis la Thermomix desmontada, pues nada, aprovecháis y le hacéis unos retoques, unos repasitos y si tenéis que cambiarle otra parte, otra piecilla, otro repuesto, pues lo hacéis. Venga, vamos a verlo, lo vamos a hacer con esta Thermomix que tengo por aquí. Bueno, pues ya tengo por aquí la Thermomix y yo estoy por aquí. Vamos a desmontar la Thermomix, aunque esto no voy a explicar mucho porque ya lo tengo también en otros vídeos, lo que hace falta es un destornillador Torx y un destornillador plano, por ejemplo como este. Vamos a desmontarlo, está algo rapidito y ahora, de todas formas, ya que estoy, antes de desmontar, si le vais a cambiar el frontal, una vez que desmontéis, por ejemplo, esta Thermomix, como podéis ver, esta goma ya está deteriorada y aquí lo que puede ocurrir, el problema que no podemos encontrar, es que entre el vapor de cuando estamos cocinando y dañe lo que es la base de conexiones eléctricas, o sea, la conexión eléctrica que está en el interior. Ahora se lo voy a enseñar y esta goma recomiendo, siempre que si está de esta forma, pues que la cambieis, ya que estáis, pues aprovecháis, ya que la tenéis desmontada. Vamos a quitar esta parte de aquí, esta pieza, es algo sencillito, por aquí, tenemos también el destornillador por aquí, tiene que salir, aquí está. La base de conexiones, como yo he dicho, también quitar el mando, este de aquí, si ya está el frontal deteriorado, no hace falta tampoco que tenga mucha precaución, pero sí tener en cuenta de que esto es metálico y puede dañar el frontal, en el caso de que estuviese bien, pues habría que meterle un trocito de paño entremedio, también se puede desmontar por la parte de abajo, pero eso ya en otro vídeo lo explico. Metemos destornillador aquí, hacemos palanca y hasta como he visto se ha ido el destornillador y lo que podemos hacer es dañar el frontal, pero si este es para cambiarlo, pues no hay problema. Cogemos la máquina, tenemos siete tornillos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tornillos, esto hay que quitarlo. Cuando estéis desmontando la Thermomix, una recomendación también es que tengáis un recipiente, una cajita al lado y vais echando todos los tornillos, las piecitas que vais quitando de la máquina. Por ejemplo, yo tengo este de aquí, entonces cogemos, dejamos este aquí, este por aquí y ahora cuando salgan los tornillos, pues hacemos lo mismo. Más que todo para que no se nos traje ninguno. A lo mejor vosotros pues no tenéis otros aparatos en la mesa, pero como podéis ver esta tengo bastantes más y hay que tener mucho cuidado porque se pierden los tornillos. Vamos a quitar este de aquí también. Aquí como pueden ver la suciedad que tiene la máquina por la parte baja, bueno pues ya que la desmontáis y se ponéis con ella, podéis aprovechar y hacerle una limpieza. Las patas, lo que es los sensores del peso de la Thermomix, que son estos 1, 2 y 3. Cuando estos están muy sucios, también puede dar problemas de la báscula, que ésta no pese correctamente. Bueno, pues ya están estos de aquí. Como pueden ver los tornillos no salen, pero vamos, no preocuparse de que esto es sencillo, de cómo cogerlo. A ver, aquí tenemos otro. Vamos a continuar. Quitamos, este de aquí, este de aquí. A ver si lo coge. Lo quiere, ahí. El tipo de tornillo, un tipo tors. El de este de esta forma. Y ya están todos. Bueno, no ha salido, solamente han salido 2. Ahora los marcamos. Y tenemos aquí otro. Aquí tenemos otro. 1, 2, 3, 4, 5, me faltan 2. Que si no salen, a ver, uno queda aquí y otro queda aquí. Bueno, eso si no salen, os digo yo ahora cómo puede salir rápidamente. No preocuparse porque tiramos de la carcasa. Y ya lo tenemos fuera. Bien, los tornillos están aquí, pero vamos, que esto no hay problema porque luego se extraen. Por aquí, este, por aquí. Ya tenemos los 7 tornillos fuera, echamos aquí la cajita esta y ahí lo tenemos. Vale, pues una de las recomendaciones es limpiar las conexiones eléctricas que tenemos aquí. Porque con esto lo que podemos conseguir, o sea, lo que se puede conseguir, si están sucias, es que provoque un error, en concreto el error 52. Y esto, pues habría que limpiarlas. Para limpiarlas, que yo utilizo lubricante. Podéis utilizar otro tipo de alcohol, por ejemplo. Yo utilizo lubricante con bastoncillos de algodón, que los tengo por aquí. Bastoncillos. Se puede limpiar por esta parte o por esta, siempre que no quede lo que es los restillos de algodón. Esto, como yo digo, se puede limpiar con lubricante o con alcohol. Esto lo recomiendo una vez que tengáis la máquina desmontada. También, para cambiar el frontal, simplemente tenemos que extraer y ya vamos a sacar el frontal. Ya lo tenemos fuera. No tiene mucha complicación. El frontal viene con dos piezas. Los frontales originales con dos piezas y los botones, cuando uno se rompe, hay que cambiarlo todo. Hay gente que me ha preguntado solamente cambiar un botón, pero no. Esto viene completo. Hay que cambiarlo todo completo. Como pueden ver, aquí, pues, ya que estamos también, esto está sucio. Por lo tanto, aquí tendremos que limpiar. Ya he comentado que sería cambiar, o sea, limpiar esta parte de aquí, hacerle una limpieza, cambiar la base de conexiones, que es muy sencillo. La base de goma, que es muy sencillo. Por detrás se le da un poco y ya la tenemos fuera. Podemos aprovechar, limpiar esta parte de aquí. Esta de aquí también. Lo que es hacer una limpieza en general. Otra de las partes que podemos hacer es limpiar. Si tiene mucha suciedad por dentro, pues limpiarlo. Con el lubricante podemos también lubricar esta pieza que está aquí. Esto no es más que el selector de velocidad. Muchas veces había encontrado que la máquina pierde fuerza cuando está en el 4 o en el 5. Se viene abajo de revolución y va oscilando. Muchas veces se debe al problema que tenemos aquí. Con un poco de lubricante puede que lo que lo resuelva. Otra de las recomendaciones es el motor, la parte baja. Pero aquí sí recomiendo, si no se veis capaces o le teméis a tocar lo que es cableado. Este que está aquí. Pues mejor que no lo hagáis porque podéis dañar esta parte electrónica y dejéis la máquina inservible. Pero de todas formas yo lo voy a explicar un poco. Tenemos que quitar esta conexión que está aquí. Tirando hacia atrás. Y esta de aquí la tenemos que hacer con un destornillador plano. Yo voy a utilizar este mismo haciendo un poquito de palanca también aquí. Y tiene que salir. Si este es muy grueso podemos coger otro más fino. Pero bueno, ya lo tenemos. Ahora tenemos ya el motor libre. Puede que si tiene mucha suciedad cueste bastante trabajo al extraerlo. Pero vamos, yo lo voy a hacer para que lo veáis moviéndolo un poco. Este está bastante cogido aquí. Como pueden ver las gomas. Si está bastante cogido, no forzarlo. Utilizamos destornillador plano. Y a estas gomas nos ayudamos un poquito. Aquí también. Metemos destornillador y hacemos un poco de palanca hacia arriba. Como pueden ver el motor está saliendo. Igualmente aquí. Con este también. Ya digo que nunca forzar. A la hora de extraer el motor. Y si no se atreve con las conexiones eléctricas y electrónicas. Pues mejor no tocarlo. Sacamos el motor. Saldrá ahora con cuatro gomas. Posiblemente alguna se le caiga. Esta de aquí o alguna otra. Aquí está el motor muy muy limpio. La verdad es que sí. Pero aquí tenemos un poco de suciedad. No tiene mucho comparado con otras que si veis otros vídeos que tienen mucha mucha suciedad. El problema es que si lo dejamos se puede meter aquí dentro. Y el motor no funcione correctamente. Esta es otra de las recomendaciones que os doy para que le hagáis una puesta a punto a la Thermomix. Resumiendo un poco. Si vamos a cambiar frontal. Hacer una revisión general de limpieza. Limpiar lo que es las conexiones eléctricas. Las que van el vaso. Aquí es donde encaja el vaso. Lo que es las conexiones. Donde lleva la resistencia. Y la sonda de temperatura. O sea. Conexión de resistencia. Y conexión de sonda de temperatura. Y este de aquí. Conexión de tierra. Hacer una limpieza. Lubricar el potenciómetro que este es el selector de velocidad. Y si veis pues aquí también en otras Thermomix. Esta tiene muy poco. Pero en otras Thermomix. Aquí también se acumula mucha suciedad. Y es recomendable de limpiarlo. Pues nada. Hasta aquí. Esto bueno. Ya que he quitado el motor. Quiero que veáis como se pone. Para que no se quedeis la duda. Vaya que lo quitéis. Y luego se quedéis con que no sabéis como lo habéis quitado. Para volverlo a poner. Las gomas como pueden ver. Se puede caer alguna. Simplemente se le pone. Ponemos. De esta posición. Esto viene al frente. Ponemos aquí. Y vamos a encajar nuevamente. Otra vez. Ya va bajando. Como pueden ver. De un lado. De otro. Hasta que esté al completo. Bueno. Pues esto ya está. Estas eran las recomendaciones que le quería dar. Si se atrevería a desmontar la Thermomix. A cambiar el frontal. O la base de goma de conexiones. Pues nada. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo.